Muy buenas a todos amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que tenemos otra vez 10 jugadores meta baratos de todos los precios hasta 100.000 monedas que os van a hacer mejorar con vuestra plantilla Ya sabéis que en la descripción tenéis la web de U7Buy donde podéis comprar monedas de FUT23 y también venderlas para sacar un dinerillo extra Con el código ABU tenéis un 5% de descuento así que pasad por la descripción y le echáis un vistazo También te voy a dejar la página de FIFA Jackpot donde te registras y puedes abrir sobres virtuales entre ellos uno con icono asegurado Con el código ABU tienes un 20% extra, échale un ojo también Y para terminar te voy a dejar en la descripción camisetafootball.cn con todas las camisetas nuevas del mundial Son super baratas y además con el código ABU como siempre tenéis un descuentazo que te ahorras un pico al final Tenéis envío gratis a cualquier parte del mundo así que échale un ojo en la descripción Nueva semana, nuevo contenido, estamos otra vez de vuelta, la semana pasada subí menos vídeos porque la verdad es que la garganta me tenía frito Esta semana estoy un poquillo mejor pero prácticamente igual De todas formas subiremos el ritmo de vídeos así que no os preocupéis, si os gusta este contenido pegar un like, apoyar lo que es gratis Que es darle un botón de verdad y ayuda muchísimo Suscribiros al canal y dejadme abajo en los comentarios que os parecen estos jugadores Empezamos como siempre con los jugadores de oro que se han devaluado ya por debajo de la 100k Hemos recomendado ya a otros jugadores que tenéis en anteriores capítulos, echadle un vistazo que lo vais a tener en tarjeta Y hoy tenemos a Cristiano Ronaldo Ya está, como digo por debajo de la 100k, lo tenemos en 84.000 monedas y bajando Y es cierto que no es Cristiano Ronaldo de otros años, ¿vale? Y posiblemente sea el último que tenemos, bueno, porque si este hombre se va a Arabia Saudia a jugar La carta del año que viene será un truño Y bueno, lo tenemos con un ritmo bajito Mejor en play 5 que en play 4 Pero si le dais cazador, la verdad, ya olvidados del lentic ni gaita Dándole cazador, la verdad es que es bastante bueno Tiene un tiro increíble, tiene esas 5 de filigrana Y a desprecio sigue siendo bastante fuerte Por lo tanto, una carta que por 85.000 monedas está bastante bien Para equipos baratos puede dar un rendimiento espectacular Porque va muy bien de cabeza, le pega muy bien con ambas piernas Y además eso, es Cristiano Ronaldo Así que bueno, está barato y lo tengo que recomendar también Segundo jugador recomendado del vídeo de hoy Tenemos a Kiaer o como se llame, creo que se pronuncia así Central de 86 de media Bueno, el link con Tomori Tomori Yif también, por ejemplo Y lo tenemos muy, muy, muy barato Un central de metro 90 con alto en defensa Muy fuerte y contundente en defensa Físicamente tenemos una fuerza de 87 Con un ritmo de 80 Dándole sombra Este jugador rinde bastante, bastante bien Además también tiene buena salida de balón Y para defender, que es lo que tiene que hacer Muy, muy buena opción Sobre todo porque te puede solucionar la Serie A O darte química a los jugadores del Milan Como A7 o Yif que hay, Tomori como hablábamos antes Y lo tenemos por 17.000 monedas solamente en el mercado Que creo que calidad-precio es muy buena opción El siguiente jugador que te recomiendo en este vídeo Es Christian Pulisic Jugador Path to Glory del Mundial Lógicamente ha bajado en precio Porque ya no sube más Lo eliminaron Y bueno, pues no puede subir más Pero tenemos una carta de media de 88 Muy, muy rápida Ideal para jugar por banda En una 4-4-2 Con extremos profundos Se mueve muy, muy bien Tenemos una carta de 93 de agilidad 91 de control de balón 94 de regate Con muy buen tiro Finalización de 85 Con buena potencia de tiro 89 También tiene muy buen pase corto Buenos centros Y un ritmo increíble 97 de aceleración Con 90 de velocidad y un 93 En cómputo global La verdad, con esas 4-4-4 Por 70.000 monedas Que está aproximadamente Siendo de la Premier League Es también buena carta Seguimos con la carta romperreglas De Shisoko También ya en un precio Bastante, bastante apetecible 80.000 monedas Y un medio centro Muy, muy fuerte Una carta Para tener como pareja De otra que se mueva Bastante mejor Ya sabéis Lo repito siempre Me gusta jugar con 4-4-2 Uno de los dos medios centros Más defensivo Más fuerte Aunque sea un poco más toco Y otro mucho más ágil A su lado En este caso Shisoko Sería ese medio centro más fuerte Fuerza de 93 Buena defensa Con sombra Mejora muchísimo Un tío rápido Súper pesado Un Kanté De todos los años Pero encima todo Midiendo 1,87 Por lo tanto Me parece una carta Súper interesante También Ligue 1 y francés Muy, muy Utilizable Por tema de química También juega En el Nantes Podéis utilizarlo En plantillas con Simon De 86 Que también va bastante bien Así que por 82 monedas Me parece muy buen Medio centro Seguimos con otra carta Carta que también funciona Muy, muy bien La carta de Rabiot Esta de la Bueno, de los momentos O historias de la Copa del Mundo Brutal carta Metro 92 3 y 3 Una carta Que abarca muchísimo campo Para mí Una opción muy parecida A la de Shisoko Con un mejor trato de balón Más o menos igual de Tosco Defensivamente un poquito Pero con sombra Se pone prácticamente al mismo nivel Buena fuerza Buena resistencia Y también buen tiro Con potencia de tiro de 94 Un ritmo también muy decente De 83 Y una carta Que en definitiva Me parece muy interesante Una carta Que meteré en el equipo Porque me entra por la serie A Y por Francia Que también tiene buenos links Y por menos de 100k Me parece como digo Una buena opción Muy, muy interesante Este rabio Seguimos con Zaha Romperregla Una carta que tenemos ya Por 60.000 monedas Que maravilla Que esta carta Sea tan, tan, tan Barata 63.000 monedas Para una carta Que tiene 5 de skill Premier League Puede jugar Tanto de extremo izquierdo Como de segundo delantero O de MI también 3 de pierna mala Pero no le pega nada mal Porque tiene muy buen tiro 85 con 87 de finalización 89 de potencia de tiro Una carta a la que tenéis que darle Motor Porque es cierto Que la agilidad La tiene un poquito baja Pero Teniendo fuerza de 89 Resistencia de 90 El tiro que tiene La velocidad que tiene Y esa 5 de skill Para usarlo por banda Como extremo Al que le pegáis triangulazo Es muy difícil Quitar la pelota La 5 de skill Da muchísimo juego Yo lo probé Incluso el delantero También funciona muy, muy bien Para correr el espacio Y es una carta Que yo la compré Por 300k Y no me pareció cara Porque era buenísima Ahora por 60.000 Es un regalo Pasamos ahora A la carta De Garrett Bale Carta que es cierto Que en cuanto a temas De química Es una mierda Porque no se le puede dar Química Ni con su prima En cuanto a una liga normal Es cierto que sí que hay Algunos héroes Con los que podemos Linkearlo Por el tema De la MLS Ahí sí que tendría Algo de química Pero Con un entrenador Si hay de Gales Que no lo sé exactamente Ahora mismo La verdad Me pilláis Pero Con que le saquen Un par de puntos de química Me parece una carta Muy interesante Lógicamente Si tuviese una liga Utilizable Esta carta No valdría Menos de 100k 90.000 monedas Valdría algo más Así que Si hay entrenadores de Gales Que me imagino que sí Porque hay algunos países De los que no hay Ya tenéis Un punto de química Y metiéndole cualquier héroe De la MLS Pues también podéis Mejorarlo bastante Tenéis ya dos puntos de química Que con eso Va perfectamente Luego nos encontramos Una carta Con 4 de skill 3 de pierna mala Y La verdad Mirad los números Por favor Es rápido Tiene un tiro de loco Precisión de falta De 95 Tiene las animaciones Personalizadas Que suman mucho Gareth Bale Que es una carta Mítica De FIFA Y de fútbol En general Luego tenemos Un regate de 88 Control de balón De 89 Regate de 87 Fuerza de 85 Remate de cabeza De 93 Con salto de 93 Una carta a la que yo le daría Motor Porque le sube ritmo Y le mejora la agilidad El control de balón Y el regate Porque aunque lo tenga alto Esta carta tiene un body type Que no lo hace ser muy muy ágil Así que yo le daría motor Y nos encontramos Una carta muy muy interesante MDED Vale no tiene más posiciones Pero si os entra por química Esta carta de Gareth Bale Es muy muy tocha Llegamos a la penúltima carta Y nos encontramos A Milinkovic Savage Camino de la gloria Que ya el camino se le ha acabado Porque lo eliminó Suiza Así que ya caminaba Caminaba poco en ese camino Pero Mirad que carta por favor Las cartas de Milinkovic Siempre súper interesantes 4 de filigrana 5 de pierna mala Y lo tenemos Con 75 de ritmo Que con sombra Perfecto Con ese 82 de defensa Que con sombra También le sube bastante Y deja una garta Que tiene 84 de tiro 85 de pase 85 de regata Es cierto que no tiene mucha agilidad Es verdad No vamos a negarlo Pero nos encontramos Con una fuerza de 91 Resistencia de 95 Y la verdad que para tenerlo Como medio centro defensivo Fuerte Es una carta Que es muy difícil De pasar 4 de esquina y 5 de pierna mala Eso me encanta Y yo la estoy probando Otro año Y me parece una pasada Así que esta carta Yo la recomiendo Siempre y cuando la uséis De pivote defensivo O como medio centro Bueno De estos que llamamos más fuerte Menos ágil y tal Pero que cumplen muy bien Al lado de otro Que si que se mueva mejor Y terminamos el vídeo Con la carta romperreglas De Jesús Navas Una carta que me parece Muy interesante Que cayó mucho en precio Al salir El Carvajal Path to Glory Lógicamente Porque es mejor Pero esta carta De Jesús Navas Que valga solamente 38.000 monedas Es uno de los mejores regalos Que tenéis Al menos en esta posición Ahora mismo En el mercado 4 de skill Y una carta Que viendo los números Puedes decir No tiene mucha fuerza No tiene mucho pase Le falta quizá Un poco de ritmo Tampoco es que se mueva Muy bien Bueno pues da igual Porque la carta De Jesús Navas In game Rinde como poca Uno de los mejores Laterales derechos del juego Calidad precio Seguro Hasta que Bueno Ya empiezan a salir cartas Muchísimas más tochas Más adelante Pero sin duda Esta carta Por el precio que tiene Que como digo Ha desplomado su precio La salida de De Carvajal Entre otras cosas Es una maravilla Así que probadla Así o entra Y un momento Porque se me había olvidado Que ya me iba yo Digo Me falta alguien Efectivamente Timothy Weah Historia de la copa del mundo Una carta De media 86 Que juega En la ligue Y que para equipos baratos Os puede venir muy bien Porque es gratis Totalmente gratis Cuatro de skill Como digo Tres de pierna mala Pero una carta rápida Que tiene buen tiro 82 con buena finalización De 83 Posteriormente ataque de 85 Se mueve muy bien Agilidad de 93 Y la verdad es que No es una carta Que tú digas Dios mío Que barbaridad de carta No es una carta Que te vaya a rendir Como por ejemplo Un Mohamed Salah Pero Es gratis Lo tenéis aquí Haciendo objetivos Muy fácil De ganar cuatro partidos En Ray-Ban En a 4 batters En fin Marcas y goles Marcas y goles Con jugadores Con menos de Con menos 80 de tiro Con menos 80 de tiro En fin Que es muy fácil Que es gratis Y que la verdad La carta Os puede servir Para mejorar el equipo Así que ahora sí que sí chicos Espero que os haya molado el vídeo Terminamos aquí Mañana tendremos más contenido de FIFA Así que si no estás suscrito Suscríbete Que te estás poniendo un montón de vídeos Chiquillo Que te estás poniendo un montón de vídeos Pégate un like si te ha molado Síganme en las redes que la tienes en la descripción Y nos vemos mañana Con mucho más FIFA Chao